Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de Nicolás de Cusa. Podemos decir que se trata de un pensador de difícil clasificación, porque para algunos estudiosos de su obra es todavía un medieval, un filósofo medieval, para otros es un pensador renacentista, incluso se puede decir que el origen de la filosofía alemana moderna, porque tiene influencia en Leinitz, en Kant, en Hegel, se puede afirmar que ya no es un escolástico, porque su estilo de pensar y escribir es completamente nuevo, pero también se podría especular sobre si es un filósofo o más bien un místico. Desde mi punto de vista es un filósofo, aunque tenga aspectos místicos en su pensamiento. En relación con las fuentes de su pensar, pues cabe decir que son múltiples, pero podemos afirmar que predomina claramente el neoplatonismo. Se conserva, afortunadamente, su biblioteca personal, y la misma permite comprobar las preferencias y afinidades en relación con sus lecturas. Las lecturas de Cusa, por ejemplo, están las obras de Agustín, Pseudo Dionisio, Proclo, Platón, Escoto Oriúgena, místicos como Écar, etc. En cuanto a su doctrina, pues cabe destacar la coincidencia de los opuestos, o coincidentia opositurum, dicho en latín, y Nicolás de Cusa parte, como en los sistemas neoplatónicos, por otra parte, del concepto de Dios, pero entendido como la unidad infinita, o dicho en latín, unitas infinita, que todo lo comprende dentro de sí mismo, y para explicarlo recurre a la simbología o al simbolismo matemático. Y dice así, en The Doctrina Ignorancia, o escribe así el propio Nicolás de Cusa, la unidad no puede ser un número, ya que el número admite siempre algo que le excede, y por ello no puede ser de ninguna manera mínimo ni máximo absolutamente. Es, por el contrario, el principio de todo número en cuanto mínimo, y el fin de todo número en cuanto máximo. Como se puede observar, pues son planteamientos muy abstractos, y este texto no pretende ser una demostración, sino ofrecer una serie de explicaciones que recurren a la matemática neoplatónica. Se puede afirmar que la unidad, la mónada, no es un número, sino el origen de todo número, desde la perspectiva de Cusa, de Nicolás de Cusa. Y no hay número máximo ni número mínimo, ya que siempre es posible construir un número mayor o un número menor, indudablemente. La unidad, por tanto, es el máximo y el mínimo número, se podría decir, pero a la vez no es número, y en ella coincide y se reconcilia lo aparentemente irreconciliable o inconciliable. En definitiva, lo contradictorio. Se puede también utilizar una similitud geométrica, porque dice Cusa que dos contrarios, como lo recto y lo curvo, coinciden en lo infinito. Una curva infinita coincide con una recta infinita. En este sentido, Dios, en cuanto infinito, es la coincidencia de los opuestos. En él están comprendidas todas las cosas en unidad absoluta. Pero, por otra parte, en cuanto entramos en el mundo de las cosas, de la realidad de las cosas, hallamos los contrarios. Es el reino de la multiplicidad, no de la unidad. Y en él se encuentra tanto lo grande como lo pequeño, el ser y el no ser. Por tanto, todo puede ser medido según el más y el menos. Es el reino del número. Respecto a esto, para Nicolás de Cusa, la relación entre Dios y el mundo se expresa en los términos complicatio, explicatio. El mundo es el despliegue, podemos decir, la explicitación y diferenciación, o explicatio, de todo cuanto se encuentra comprendido y unificado en el mismo Dios, en Dios. De esta manera, podemos decir que Cusa niega definitivamente que exista un cosmos limitado y geocéntrico, como se pensaba en la Edad Media, derivando esto de la filosofía de Aristóteles y también de los planteamientos de Ptolomeo, y se adelanta, en cierto sentido, a Kepler y a Galileo. El cosmos, para Nicolás de Cusa, no es infinito, solo Dios lo es, pero tampoco es finito, pues carece de límites. Y esto parece contradictorio. La Tierra no es el centro del cosmos, por lo tanto, rechaza el geocentrismo, por lo cual es necesario que esté en movimiento. Además, para Nicolás de Cusa, el universo, o el cosmos, carece de centro y de circunferencia, o bien puede decirse que ambos son Dios, que es la unidad infinita. Así dice, o escribe el mismo Nicolás de Cusa, lo siguiente, La máquina del mundo tendrá el centro en cualquier lugar y la circunferencia en ninguno, pues la circunferencia y el centro son Dios que está en todas partes y en ninguna. La razón, o la ratio, para Nicolás de Cusa, está hecha para conocer lo numerable, lo medible o mensurable, es decir, las cosas del mundo. Pero la razón, pues es incapaz de conocer a la divinidad, de conocer a Dios. Solo podría conocerle si hubiera alguna proporcionalidad entre las cosas y Dios, cosa que no existe. No hay proporcionalidad posible para Cusa entre lo finito y lo infinito. Ni siquiera es capaz de conocer el ser humano la esencia de las cosas. Creemos saber que es la humanidad, por ejemplo, la esencia del hombre, pero no es así. Solo sabemos lo que el hombre no es, por ejemplo, que no es una piedra. En consecuencia, desde la perspectiva filosófica de Nicolás de Cusa, la única actitud sensata es reconocer sabiamente la propia ignorancia, docta ignorancia, que recuerda por otra parte a Sócrates, solo sé que no sé nada, y aún más la teología negativa del pseudo-dionisio, en quien se inspira también Nicolás de Cusa. Como se puede observar, la filosofía de Nicolás de Cusa tiene una cierta complejidad y, pues, también hay que reconocer que parte de la idea de que hay que saberse ignorante y conocer mediante conjeturas y aproximaciones, recuérdese a Platón, pues, la verdad. Es todo lo que puede hacer la razón humana, buscar verdades verosímiles, verdades probables, etc. Pero Dios, según Nicolás de Cusa, no puede ser alcanzado más que incomprensiblemente. Por lo tanto, pues, hay estos problemas de conocimiento, sobre todo en referencia a poder conocer a Dios. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias y hasta siempre. Gracias.